Grana, Facundo Quiroga, en la salida lo acompaña Lecky, se le mueve Borghelo, Ahumada, Grana que pasó al ataque, la asistencia para Matos, el piboteo para Rodríguez, el anticipo de Galmarini, insiste, Ahumada, Grana, de lujo, Hernán Grana, el centro para Borghelo... ¡Gol! ¡De Old Boys! El memo, el memo Borghelo de cabeza, después de un lujo de Grana, el centro, Larry Borghelo de cabeza, lo pone arriba y de la cabeza a Old Boys, por Iván Borghelo, Old Boys 1, Tigre 0. Todo partió a través de un centro de Grana, de una gran ejecución, aquí el control que va a tener Hernán Grana para dejar en el camino a Gastón Díaz, lo perdió Echeverría a Memo Borghelo, fueron todos mirando la pelota, la fuerza que tiene la imagen de la pelota les hizo perder real dimensión de donde estaban ubicados. ¡Gol!